En matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el resultado, pero en Dragon Ball, Gogeta no es lo mismo que Vegito, y no es lo mismo que el apuesto y sensual VQ. Tan cierto es que el gordo y el flaco, Don Quijote y Sancho Panza, la locura y la prudencia, dos contrarios siendo amigos en pantalla, el bien y el mal, ha atraído desde hace muchísimos siglos, es que las fusiones de Dragon Ball son un elemento que cambia por completo la saga de VQ. Y así como son muy diferentes los huevos estrellados de los divorciados, no es lo mismo fusionarse que dividirse. Kami-sama y Majin Buu tienen muchos elementos en común, elementos que nos conectan con el primer Dragon Ball, las primeras ideas de Akira Toriyama, y que me parece cierran de una manera increíble todo el manga de Dragon Ball que nunca se divide en Z. El manga de Dragon Ball es una sola cosa y en nuestra infancia el desconocer tanto del primer Dragon Ball hizo que la saga de Buu se sienta distinta, es por eso que en este video quiero cambiar eso, y la fusión es perfecto para que lo entiendas. Este video se basa meramente en la información vista tanto en el manga como en el anime original, descartando lo que se está desarrollando el super, que si bien tiene permisos de Akira Toriyama, no es lo mismo que cuando él lo dibujaba y él lo escribía y él lo desarrollaba. Comenta y por favor suscríbete si quieres más material de Dragon Ball así de interesante. Hola a todos. La fusión más antigua de la que se tiene registro es la del supremo Kaiosama y la bruja a través de los pendientes Potara, estos artículos mágicos que fusionan a estos seres que trascienden a los humanos y que controlan los universos. Los pendientes Potara fusionan a dos seres vivos que pueden ser distintos entre sí, multiplicando los poderes que tienen, de esta manera creando un guerrero imponente o al menos puede crear criaturas imponentes en los respectivos universos. El supremo Kaiosama se fusiona con esta bruja por error y adquiere poderes mágicos, por lo tanto los pendientes Potara tienen un efecto positivo pero lo negativo es que la fusión es para siempre, por lo que era dos ahora será uno para la eternidad, un precio bastante alto a pagar. Varios siglos después, el mago malvado BBD crea a Majin Buu. Majin Buu ataca a los Kaioshines que protegen al supremo Kaiosama. Majin Buu aparece y es un ser que fusiona estos conceptos con su habilidad de devorarse a sus enemigos o implementarlos a su cuerpo robándoles sus habilidades o utilizándolas. Aunque esto también tiene puntos negativos para Majin Buu como lo iremos viendo cuando pierda el control BBD de su creación. Al enfrentarse a uno de los Kaioshines más poderosos, Majin Buu termina por absorber su poder y tendremos un simbolismo muy impresante con Majin Buu totalmente en esteroides con el supremo Kaiosama que es gordito o regordete. Estas dos figuras llevan al límite el cuerpo humano, el corazón, lo hacen trabajar tanto estar mamadísimo como tener un sobrepeso, es increíble. Al final al combinarse Majin Buu termina adoptando la personalidad carismática y de niño convirtiéndose casi en un bebé al convertirse prácticamente en este amable supremo Kaiosama. De esta manera BBD puede ponerlo a dormir y controlarlo, siendo así lo último que sabemos de fusiones en el universo o cósmicas y pasamos a la tierra con Kamisama y como se dividirá en dos, el bien y el mal. Kamisama y Picoro Daimaku Después de aterrizar en la tierra y esperar a sus padres, Kamisama o Dios termina por separarse de su parte malvada, abandonar estos sentimientos, abandonar esta parte de sí que termina creando un yo malvado que es Picoro Daimaku. Picoro Daimaku quiere dominar el mundo, quiere conquistarlo y Kamisama quiere ser un dios que verla por la humanidad, crea a Shenlong que concede deseos y ambos están conectados a través de lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Así es, es un término físico, lo que le pasa a uno le pasará al otro aunque sean polos o extremos opuestos, es decir, uno es malo, el otro es bueno, pero si uno mata al otro los dos se mueren. Es así como este concepto llegará a su evolución final en la saga de Cell, cuando Picoro y Kamisama se fusionen finalmente para que haga frente a Cell que tiene parte también de ellos, tiene parte de sus células, de él, de Freezer, de los Saiyajines, etc. Después de cientos de años, Babidi, el hijo de Bibidi, revive a Buu, Bibidi, Babidi, Buu para conquistar al mundo. Majin Buu va a pasar por dos etapas, la primera en la cual va a revelarse o terminar de revelarse contra Babidi, olvidando la razón por la que su padre lo había puesto a dormir, era que Majin Buu perdía el control, aún tuviese esta pequeña bondad del supremo Kaiosama, y es que el mal está anidando en él. Es acá donde Akira Toriyama nos va a conectar dos símbolos interesantes, que son el gordo y el flaco. Más adelante, Goku es invitado a la tierra por una Naibaba, traído únicamente un día, y les enseña a Goten y Trunks la fusión para que ellos se enfrenten a Majin Buu. La fusión tiene como requisitos que sean dos personas de la misma estatura, que para fusionarse equilibren su ki, que hagan las posiciones correctas o algo podría salir mal. Como lo es la primera transformación, o esta transformación de Trontanks, que está regordete. Esto es porque fusiona los dos pesos, los pesos de dos cuerpos en un mismo espacio. Hay como un error físico al momento de fusionarse. Es por eso que es bastante divertido. La fusión deja de ser necesaria en la segunda faceta de Majin Buu, después de que Mr. Satan le convence de abandonar su parte malvada, y este se ha liberado de Babidi, olvidando sus razones para hacer el mal. Pero es acá cuando Majin Buu se va a dividir como Kamisama, expulsando su parte malvada. Los deseos de la bestia original creada por Babidi se separan de la bondad del supremo Kaiosama, en una referencia un tanto extraña a cómo serían Buda y, bueno, otra figura, que no quiero decir. El bien y el mal se enfrentan. La fusión fallida, o cómo se vería una fusión fallida con la fusión completa. Y es que la finalidad de Flakou es devorarse a Majin Buu para fusionarse con él y tener el control o ser la parte dominante, regresándole su transformación en chocolate con la que había transformado a miles de millones de humanos por órdenes de Babidi. De esta manera, él se convierte en Super Buu. Super Buu se va a enfrentar a la fusión de Goten y Trunks. Es acá donde nuevamente es importante los símbolos. Goten y Trunks tienen 15 minutos o 5 minutos, algo así, ya que están dentro de la cámara del tiempo, donde las cosas pasan en otro horario, en un desfase, como diría Einstein, el tiempo es relativo. Mientras que Super Buu es una creación eterna que absorbe a sus rivales y los vuelve parte de ellos. Por lo que en conceptos vemos lo que es una fusión eterna con esta fusión distinta, la fusión limitada de 30 minutos. Aunque acá, como te dije, tiene como handicap que no son 30 minutos, es mucho menos, porque están dentro de la cámara del tiempo. Los fantasmas kamikazes también nos recuerdan a todas estas técnicas de Tenshinhan del primer Dragon Ball al momento de enfrentarse a Goku. Goten realmente puede destruir todo el cuerpo de Majin Buu como ya lo había hecho Vegeta o Majin Vegeta, pero dándose cuenta que era inútil. Aunque destruyas el cuerpo de Majin Buu, parece que lo físico no es lo que lo conforma, sino su alma. Por lo que tiene que ser destruido de tal forma que tiene que reencarnar como lo será Upp más adelante. Así que podemos determinar que el tiempo no hace efecto en Buu porque no puede morir. Picoro destruye la habitación del tiempo intentando encerrarle al darse cuenta que Gondex no tiene ninguna posibilidad, aunque esto era simplemente una trampa para ocultar el Super Saiyajin 3 de Trontax. Esta transformación que le vieron únicamente una vez a Goku y que acortó su visita a la Tierra. Utilizando su magia, Majin Buu abre un portal para escapar de la habitación del tiempo y regresar, papeando el plan de Picoro y exterminando a la humanidad. Por lo que ese simple chiste de Kotens terminó costando la vida de todos los seres humanos, de toda la humanidad que está siendo asesinada por Super Buu. Se transforma en Super Saiyajin 3 de una manera muy sencilla y dice que tiene cara de malo como la cara de Picoro al verse al espejo. Un easter egg interesante es que Goku al momento de ver el Super Saiyajin 2 de Gohan la primera vez, es también en la habitación del tiempo por un breve instante, siendo un paralelo y conexión importante ya que Gohan fue criado y crecido por el señor Picoro. Después de ver la transformación, ellos escapan de la habitación del tiempo y nos darán una de las mejores habilidades jamás creadas, el Volleyball de Gotenks, que es mi escena favorita, realmente era mi finisher, que me encantaba hacer en el Budokai Tenkaichi y obviamente tenía que mencionarlo. Como sabemos, después seguirá la fusión de Pejito, pero antes hay un momento en el que Goku se ve desesperado cuando Gohan, que era su opción original, al no saber que iban a revivir a Vegeta, es absorbido por Majin Buu y tiene que plantearse fusionarse con Dende o Mr. Satan, aunque lo haría más débil. La desesperación lo lleva a negarse, pero también lo llega a aceptar el plan de fusionarse con Mr. Satan. ¿Te imaginas hubiese ocurrido? Déjame en la caja de comentarios qué te pareció este video y si quieres más material de este estilo para seguir el homenaje a Akira Toriyama. Muchas gracias y nos estamos viendo.